Ok Let's have metronanome This is metronanome This is uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos Alright Let me demonstrate for you Buenas noches, querido y como estas? ¡Gracias! Tall and, tanned and young and lovely The girls from it but me make fun He was walking the wind When she walked it up out of the sea When she walked it like a sand But the swings so slow ¡Gracias! 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 Pedal o piano Y en bass es pedal Y en drums es pedal Y en percusión es pedal Did it Cubits with the maracas, that's it Y en bass es pedal Y en bass es pedal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!